La Mariquita Malhumorada de Eric Carle Era de noche y las luciérnagas bailaban alrededor de la luna. A las 5 de la mañana salió el sol. Una simpática mariquita apareció volando por la izquierda. Vio una hoja con muchísimos áfidos y decidió comérselos para el desayuno. En ese momento una mariquita malhumorada apareció por la derecha. Ella también había visto los áfidos e igualmente se los quería desayunar. Muy buenos días, dijo la mariquita simpática. ¡Fuera de aquí! le gritó la mariquita malhumorada. ¡Esos áfidos son míos! Podemos compartirlos, le sugirió la mariquita simpática. No, son míos, solamente míos, gritó la mariquita malhumorada. ¿O es que quieres que peleemos por ellos? Si tanto insistes, respondió dulcemente la mariquita simpática, mirándola fijamente a los ojos. La mariquita malhumorada, menos segura de sí misma, dio un paso atrás y dijo ¡Ay no! no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Entonces, ¿por qué no buscas a alguien más grande? ¡Es justo lo que haré! chilló la mariquita malhumorada. ¡Ya verás! Y dicho esto, se hinchó toda y se fue volando. A las seis en punto, divisó un avispón. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? ¡Si tanto insistes! repuso el avispón, mostrándole su aguijón. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las siete en punto, vio un escarabajo ciervo. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el escarabajo ciervo, a la vez que abría sus mandíbulas. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las ocho en punto, se encontró con una mantis religiosa. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la mantis religiosa, acercando sus largas patas delanteras. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las nueve en punto, casi choca contra un gorrión. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el gorrión, abriendo su afilado pico. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las diez en punto, vio una langosta de grandes pinzas. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la langosta, abriendo sus pinzas. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las once en punto, se encontró con un zorrino. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! dijo el zorrino alzando la cola. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las doce del mediodía, divisó una boa constrictora. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la serpiente. ¡Espera a que termine mi almuerzo! ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las once en punto, descubrió una hiena. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la hiena, riéndose burlonamente y mostrándole sus dientes. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las doce en punto, se encontró con un gorila. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el gorila, golpeándose el pecho. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las tres en punto, se encontró frente a frente con un rinoceronte. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el rinoceronte, bajando el cuerno. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cuatro en punto, se encontró con un elefante. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el elefante, levantando la trompa y mostrándole los colmillos. ¡Ay no! no eres lo bastante grande. Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cinco en punto, vio una ballena. ¡Oye tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! Pero la ballena ni siquiera le respondió. ¡De todos modos, no eres lo bastante grande! Le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cinco y cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a una de las aletas de la ballena. ¡Oye tú! ¿Quieres pelear conmigo? Como no obtuvo respuesta, se fue volando. A las cinco y media, la mariquita malhumorada le dijo a la aleta del lomo de la ballena. ¡Oye tú! ¿Quieres pelear conmigo? Como no obtuvo respuesta, se fue volando. A las seis menos cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a la cola de la ballena. ¡Oye tú! ¿Quieres pelear conmigo? Y la cola de la ballena le dio tal sopetón a la mariquita malhumorada que ésta voló a través del mar y de la tierra. A las seis en punto, la mariquita malhumorada llegó exactamente al mismo lugar de donde había partido. ¡Ah! Así que estás de vuelta. Le dijo la mariquita simpática. ¡Debes estar hambrienta! Todavía quedan algunos áfidos. ¡Puedes comértelos para la cena! ¡Muchísimas gracias! Le respondió la mojada, cansada y hambrienta mariquita. Muy pronto, no quedó ni un solo áfido. ¡Muchas gracias! Dijo la hoja. ¡De nada! Respondieron las dos mariquitas y se fueron a dormir. Y las luciérnagas, que habían estado durmiendo durante todo el día, salieron nuevamente a bailar alrededor de la luna. Y colorín colorado, el cuento de la mariquita malhumorada se ha terminado.